Este video es patrocinado por la comunidad de Yu-Gi-Oh! Duel Links oficial en Amino En donde encontrarás torneos con premios, noticias de los eventos actuales, decks actualizados y grandes explicaciones de ellos Y además una gran comunidad en donde puedes platicar con varios miembros de ella Únete hoy a la comunidad de Porter Legs, links en la descripción de este video Ahora si, los dejo con el video de hoy Hola que tal, se vuelve aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos cambios, se avecinan cambios, ya tenemos las noticias de octubre Lo primero es maratón de duelos, lucha para llenar tu duelómetro y recibir recompensas diarias acumulativas Bueno, eso es lo de siempre, nada más es para conseguir nuevas gemitas Y bueno, ¿qué cartas nos podrían dar? Pues en las filtraciones había una carta que estaba separada de todas que es Vortex de Weird Wind Creo que era de Weird Wind, pero bueno, igual estaba mal escrito antes Es de 5 estrellas, 2100 de ataque, es un synchro que necesitas un tuner Y uno o más monstruos que no sean tuner, pero que sean de tipo bestia alada Es lo único malo que necesitan ser de tipo bestia alada Y bueno, lo que hace es que cuando es destruido en batalla y enviado al cementerio Puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 4 o menor que sea tipo bestia alada desde tu deck Es un buen acelerador ya que saca del deck un monstruo y ese te puede proteger un poco más Después de haber sido destruido este, pero meh, más o menos Y creo que esta va a ser una carta R, así que supondría yo que por ser un duelómetro Nos deberían dar una carta SR también nueva Así que quién sabe cómo nos van a dar esta carta No sabemos si va a ser para este duelotón o si este duelotón va a tener otras cartas Menace un tiempo se habían filtrado algunas cartas que le daban soporte a las bestias aladas Suponíamos que era para el evento de MyElegante Porque fue en la temporada en que iba a salir MyElegante Pero no, no fue así Entonces todavía quedan esas cartas que tal vez podrían salir junto con este duelómetro Pero bueno, luego viene, se avecina un nuevo evento por equipos Además de cartas nuevas, los jugadores podrán obtener como recompensas la nueva habilidad de Esparroba Aquí tienes otra oportunidad de obtener puntos para desbloquear a Esparroba Para los que no tengan una Esparroba ya podrán obtenerlo Y para todos vamos a tener una nueva habilidad No sabría decirles qué habilidad porque hace muchísimo tiempo vimos todas las habilidades Y no sabría decirles cuál sería Lo que sí es que, bueno, el evento pasado la verdad es que no fue tan bueno La idea estaba muy bien, pero no estuvo tan bueno Simplemente era de que tú elegías un equipo Sea, por ejemplo, lanzadores de conjuros contra dragones Y tú acumulabas puntos para ese equipo Durante ciertos duelos Se acaban de que, ah, ok, tú hiciste más puntos Te tienes más recompensas que los demás Y aparte al final del tiempo Te daban todavía más recompensas si tu equipo había ganado Pero no había ningún incentivo de usar las cartas de tu equipo Eso quiere decir que tú podrías meterte con furros De hecho, la mayoría estaba usando furros en esos tiempos Entonces tú podrías meterte con furros Y listo, ganabas, te asegurabas, tenías un montón de puntos Y ya No había ningún incentivo para usar otros decks Espero que esta vez sí pongan incentivos para usar diferentes decks Usar los decks del equipo que te toca Y listo Ah, y antes de que se me olvide También hay una carta en los tickets SR prismáticos Que en realidad es una carta R Pero viene como prismática Que es de tipo psíquico Muy probablemente esa sea una de las cartas de recompensas Que den en este evento de Esparroba Se las muestro de una vez Se llama Rizebel El ajustador de estrellas Y bueno, como dije, es un monstruo psíquico Entonces probablemente venga en el evento de Esparroba Bueno, para los que son coleccionistas Esta carta puede ser muy buena Para intercambiar por el ticket SR prismático Ya que es la única carta R prismática Que existe en el juego hasta la fecha Y bueno, ¿qué es lo que hace esta cosa? Dice, cuando esta carta es invocada de modo especial Puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo Hasta el final de este turno Aumenta su nivel en hasta 3 O sea, se puede aumentarle el nivel en 1, en 2 o 3 Y bueno, esto obviamente le da un poco de soporte a los Sincros Es más que nada para los Sincros Entonces podríamos estar esperando que las recompensas de ahora en adelante De todas las cosas que veamos De eventos Puedan ser ya soportes para Sincros Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Luego a principios de octubre tenemos Spunky Jaden Aparecerá en el mundo de duelos Vénselo en un duelo y consigue una carta nueva como recompensa Pues vamos a ver qué es lo que nos da Jaden Supongo que es soporte de héroes Pero no sabemos exactamente qué clase de soporte de héroes Y bueno, para los que crean que es un Jaden fusionado con Yuvel O si es el Rey Supremo Pues no, Spunky Jaden Creo que lo que significa Spunky es como guapo o algo así Entonces es prácticamente un Super Jaden Nada más Entonces no es nada del evento O algo de la historia de GX Pero esperemos que al final del evento Nos digan algún detallito de la historia de GX Pero bueno, vamos a ver qué pasa Y luego a mediados de octubre Saint Truthday vuelve con sed de venganza Además de desbloquear a Saint Truthday Y obtener nuevas cartas de recompensas Los jugadores también podrán obtener su nueva habilidad Obtener la habilidad nueva para construir un deck muy poderoso Y bueno, como saben Se habían filtrado dos habilidades nuevas Si aún no has visto ese video de filtraciones Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla O en la descripción del video Y bueno, esas dos habilidades Una era simplemente que cuando te hacían 1800 daño Podrías sacar un monstruo de los Ciber Oscuros Pero la verdad no siento que esa habilidad sea muy buena Entonces yo creo que va a ser la segunda Que es precisamente la de los Ciber Dragones Entonces esa habilidad sí podría ir bien Con esto que dicen aquí De obtener una nueva habilidad para construir un deck muy poderoso Y qué es lo que hace esa habilidad Simplemente te mete dos Ciber Dragones en el deck Entonces tú haces tu deck de 20 cartas Y te meten aparte dos extras Dos Ciber Dragones Y entonces ya tendrías tu deck de 22 cartas Y bueno, como vemos Las habilidades de 5DS Todas tienen a los monstruos insignias Como habilidad Entonces creo que ya vendría bien Que nos den los monstruos insignias de Zane Que son los Ciber Dragones En la habilidad por lo menos Y bueno, después de eso viene Desafío de preguntas Habrá desafío de preguntas en la escuela de duelos Por tiempo limitado Completo de desafíos para obtener recompensas Bueno, aquí siempre nos dan gemas Y unas cuantas cartitas Pero que no son muy buenas Y bueno, como saben En las filtraciones también se había visto Este banner de Duel Trials Suponíamos que iba a sustituir A los desafíos de preguntas Pero pues aquí están los desafíos de preguntas Entonces No sabemos que onda con este banner Tal vez sea para el futuro Tal vez Tal vez esta sea la última vez Que veamos los desafíos de preguntas No sabemos Pero bueno Luego de eso tenemos Finales de octubre Primer evento de la lista legendaria Del mundo de duelos De 5DS Pronto podrás obtener A uno de los personajes Más esperados Jack Atlas No De verdad crees que puedas Burlarte del sector de seguridad Pues bueno Ya con esta frase Es obvio que es el oficial Truch Y bueno Eso es lo que Ya veíamos venir El oficial Truch Sería el primer evento A ver que nos trae Supongo que no nos va a traer A su monstruo insignia Lo que si es que Es desbloqueable Aquí dice que Es desbloqueable Bueno dice que podrás obtener Entonces si es desbloqueable Pero bueno Como todos los personajes 5DS Supondríamos que Su monstruo insignia Vendrá en una habilidad Y bueno Luego en noviembre No dice exactamente Cuando de noviembre Puede ser principios Mediados o finales Dice Un personaje especial Aparecerá en el mundo de duelos Su frase es Solo puede haber un rey Y lo tienes delante de ti Ok La verdad es que puede ser Pues cualquier cosa Ya que no nos especifica Si es de 5DS Del mundo normal O de GX Pero Las únicas veces Que hemos visto reyes Han sido En el mundo normal Pero en el mundo normal Decían rey de duelos Siempre especificaban rey de duelos Y en el mundo de 5DS Es el único en que dicen rey Entonces suponemos Que aquí va a ser Jack Atlas Pero bueno Las filtraciones Habían dicho que Jack Atlas Iba a ser para enero Pero eso Pero eso es para Desbloquear Y bueno En esas filtraciones Venían todos los personajes Que iban a ser desbloqueados Durante los siguientes meses Incluía incluso Al Satorius De GX Y a otros personajes De GX También Si aún no has visto Esa filtración Estará apareciendo Ahorita en la parte derecha Subtitulada O en la descripción Del video Y bueno Ahí dice que Precisamente Jack Atlas Iba a venir hasta enero Pero entonces Este sería el primer evento Donde aparecería Jack Atlas Muy probable No vaya a ser desbloqueable Pero nos vayan a dar Unas cuantas cartas Para soporte A su deck O bueno Por lo menos Para soporte De los sincros Y bueno Esas son todas Las noticias Que tenemos Por el momento Eso era todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscríbete al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a nuestros amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Bye